Un hombre murió tendido sobre la vía pública en San Roque de Liberia, Guanacaste. Se trata de un sujeto identificado, preliminarmente con el nombre de Rommel, quien falleció debido a impactos de bala. Se despacha del Comité de Oxidad de Liberia a la unidad al lugar, a llegar a la escena, ubican un masculino, el mismo sin signos de vida, en apariencia con impactos de bala en el cuerpo. ¿A qué hora presiden ustedes a la delca? Serían a las 7 y 6 de la mañana, nos solicita el MSP o Fuerza Pública llegar a la escena. ¿El mismo se encuentra sobre la vía pública, verdad? Sí, correcto, se encontraba en vía pública en la acera. De acuerdo con las autoridades, a la llegada al lugar se observó un masculino con heridas por arma de fuego en el cuello y al lado derecho de la espalda, con un visible orificio de bala. Testigos informaron que se escucharon disparos en el lugar y que el fallecido es un habitual de la zona. El cuerpo de la víctima mortal ya fue levantado por las autoridades y se está a la espera que se confirme su identidad.